Dated, please check it on the map. Amigos y amigas, son las dos de la mañana con 38 minutos. Hace unos momentos desde el Vaticano acaban de terminar la solemne ceremonia donde se ha declarado a Monseñor Romero Santo de la Iglesia Católica. Este es el ambiente de fiesta que se vive en la Plaza Cívica en Catedral Metropolitana donde cientos y cientos de personas se han abocado para presenciar este momento histórico referente a Monseñor Romero, un reconocimiento que ya había hecho el pueblo salvadoreño hace más de 30 años, donde el pueblo salvadoreño ya había declarado santo a Monseñor. Resencemos un poco del ambiente que se está viviendo con globos, con consignas, con fuegos artificiales, con toda la alegría que está viviendo el pueblo salvadoreño en el Centro Histórico de San Salvador. En este momento, cuando son las dos de la mañana con 39 minutos, les dejamos con el ambiente, muchísimas gracias a quienes están en sintonía de nuestras redes sociales y de nuestras radios comunitarias asociadas a Arbas que se han conectado toda la noche y parte de la madrugada de este fin de semana de este momento histórico, la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Monseñor Romero ¡Corre! 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 ¡Quítalo! ¡Esto es el tiempo! ¡A las leyes de los abuelos! ¡Que viva el pueblo salón de la mano! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Asesinado! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Asesinado! ¡Susupar a la creencia de la creencia! ¡Es un grupo cultural! ¡Oye! ¡Estamos en el pueblo! ¡Viva!